Umae, 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 umauma Umae, umae, umauma Umae, umae, umauma Umae, umae, umauma Dejaste tu huella en mi sangre No quiero volver a ser esa mujer Si cerca hay que vier me provoca You want a good kiss de mi boca Si lo quieres, papá, escuérdate más Si tú lo quieres, papá, I won't let you down Si me quieres, papá Give me that, give me that, give me that Baila, oh, oh, oh Oh, 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 baby Quédate conmigo, pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Andate con mi bandera Toda la noche entera Baby, quédate conmigo Pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Andate con mi bandera Toda la noche entera Why not, why not, why not, why not, why not, why not, why not Baby, open up your eyes I'm not wasting all my time Si lo quieres, papá Esfuérdate más Si tú lo quieres, papá I won't let you down Y si me quieres, papá Give me that, give me that, give me that Haz lo que digas si quieres tocarme Baby, baby Baby, quédate conmigo Pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Andate con mi bandera Toda la noche entera Lo que tú quieras, la adoro Baby, quédate conmigo Pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Andate con mi bandera Toda la noche entera Let's go Te quiero, te quiero, salvai 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 Gracias.